Buenas tardes, mi nombre es Raúl Moreno, soy el cofundador de iVillainer, gracias por estar hoy acá. Hoy día les vamos a presentar qué es iVillainer. iVillainer es una plataforma que permite a cualquier persona alrededor del mundo invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos. A través de nuestra app puedes abrir una cuenta de inversión 100% digital desde iPhone o desde Android. Desde Ecuador puedes bajarte nuestra app, abrir la cuenta, nosotros le validamos y puedes comprar acciones como Apple, Google, Amazon, Netflix y muchas empresas más. Lo que tiene interesante también iVillainer, somos una de las pocas empresas en el mundo que te permite hacer esto, es que una persona puede comprar acciones fraccionarias. ¿Qué significa esto? Que una persona puede invertir tan solo 5 dólares en empresas como Amazon que cotizan a mil dólares cada acción. Esto solo se puede hacer con tecnología y realmente cambia la manera que la gente puede invertir. Pero hemos ido un paso más allá y somos la única empresa en el mundo que permite a cualquier persona poder invertir también en Estados Unidos con su tarjeta de débito. Esto es muy importante porque una persona por ejemplo en Ecuador puede sacar su tarjeta de banco El Pichincha y comprar 5 dólares de Amazon desde aquí, sentados de donde están ustedes. Entonces hoy día les voy a mostrar cómo nosotros hacemos eso. Tenemos más de 8 mil clientes ya utilizando la plataforma, manejamos más de 20 millones de dólares y también en ciertas regiones del mundo como en China y en Singapur, trabajamos con bancos que han licenciado nuestra tecnología para ofrecerles a sus clientes, la posibilidad de invertir 5 dólares en estas empresas, que mucha gente quiere invertir, mucha gente quiere participar y poder también que sus ahorros crezcan al nivel de Amazon, al nivel de Netflix y es muy importante. Entonces hoy día vamos a ver cómo iBillionaire, esto es 100% live, les vamos a mostrar Juan David Núñez que es gerente de marketing, me va a ayudar también con el demo. Vamos a ver cómo cómo, digamos, desde el app puedes invertir. Entonces, dame un segundito si quieres te ayuda, Juan David. A ver, perdón. No, no. No en el QuickTime. No, no. No, no anda el QuickTime. No funciona el QuickTime. Gracias. 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 Ahora sí. Perdón. Mi nombre es Raul Moreno, somos ADI Billionaires y les voy a mostrar cómo puede una persona desde acá, desde Ecuador, invertir en la Bolsa Valores de Estados Unidos. La aplicación tiene básicamente tres secciones muy importantes, la primera es Billionarios, Acá podemos ver, por ejemplo, Warren Buffett, Carl Icahn, Ray Dalio. Esta es gente que ha hecho mucho dinero invirtiendo en la bolsa de valores. Son mega millonarios y ustedes con tan solo 5 dólares van a poder replicarles estos portafolios. Por eso nos llamamos iBelloner y así fue como empezamos. Una persona puede invertir y nosotros, nuestro algoritmo automáticamente, si Warren Buffett compra 5 dólares de Apple o vende Apple, su portafolio va a ser exactamente lo mismo. Pero también vamos mucho más allá. Ahora, vimos que hay tendencias como fintech, por ejemplo, donde gente quiere invertir en este tipo de empresas. También hay marihuana, hay fang, que significa Facebook, Amazon, Apple y Google. Donde también las personas pueden invertir con tan solo un clic en estas empresas. Entonces, tenemos millonarios, tenemos estrategias y también tenemos stocks. Por ejemplo, muchos de nosotros usamos Netflix, vemos Netflix todas las noches. Pero lo interesante de iBelloner es que pasamos de ser consumidores de Netflix a ser inversores de Netflix. Esto es muy importante porque en países como Ecuador no tenemos la cultura de ahorrar y de invertir. Y creemos que a través de las apps y a través de este acceso fácil, mucha gente va a poder empezar a invertir. Entonces, en la sección de stocks, por ejemplo, puedes ver Netflix, que ha rendido 29%. Si vas un poco más arriba, Juan David, puedes ver Square, que tiene 60%, AMD, 70%, 90%, perdón. O sea, realmente son empresas que están creciendo potencialmente y es muy importante que nuestros ahorros estén ligados a estas empresas. Entonces, con iBelloner te permitimos hacer eso. Entonces, vamos, por ejemplo, a Netflix. En este momento vamos a comprar 5 dólares de Netflix. Esto es lo que un inversor ve de Netflix. Te preguntamos cuánto quieres invertir. Yo puedo invertir ahorita 5 dólares. La acción de Netflix, para que sepan, vale 339 dólares. Y con iBelloner podemos invertir. Ahorita Juan David le reconoció la cara automáticamente con Face ID por seguridad y ya listo, compramos 5 dólares. O sea, en tiempo real estamos comprando 5 dólares de Netflix. Y podemos ver el portafolio de las personas, cómo está evolucionando. Algo también importante, si quieren invertir hoy día, bájense en el app. Si invierten 5 dólares, vamos nosotros a darles otros 5 dólares más. Solamente pongan el promo code Digital Bank. Así que no tienen ningún riesgo de probar y empezar a invertir. Creo que les va a gustar mucho. Tenemos un equipo muy importante también de asesoría, de educación, que esperamos lo puedan aprovechar. Y cualquier pregunta vamos a estar acá, Juan David, Michelle y todo el equipo de iBelloner. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.